Con nosotros, con nosotros, nuestro oponente, Walter Velázquez Godoy. El aplauso de todos los presentes. Hola, hola. Listo. Bueno, gracias por la presentación. Bienvenido, colega Walter Velázquez Godoy. Bien. Bueno, ahora, mientras que se arme el PPT. Entonces, colegas, amigos, muchas gracias por asistir el día de hoy a Derrama Magisterial por poder invitarme y poder compartir algunas experiencias con ustedes. Hasta mis zapatos me había olvidado en casa, tan apurado que he salido desde Huancabelica. La ruta ha estado malísima. En la carretera central ha habido un choque vehicular, entonces, y encima el vuelo hemos concretado ayer acá. Hemos estado cenando y en Huanchaco a la una de la mañana, creo, hemos cazado pescaditos con el maestro Walter. O sea que es espectacular el día de ayer. Hemos conocido a un pintor, un gran amigo. Y así está. Hoy día hemos estado en el mercadito de la Unión, comiendo un caldo de gallina muy fuerte. Entonces, así es que arrancamos el día de hoy. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas. Muchas gracias. Escucho muy alto el audio. ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Está bien? Listo. Ya, vamos a compartir con ustedes. Pero más que de repente ir dando algunas ideas clave, lo que quiero es ir reflexionando con ustedes unos puntos que vengo haciendo en la escuela, que vengo haciendo en el colegio. Y más bien vamos a hacer la manera de diálogo. Cuando ustedes quieran pueden levantar la mano y vamos conversando hasta donde aterricemos. A ver, vamos viendo. Yo quiero presentarle algunos ejemplos nada más de algunas cosas. A ver, y arrancamos. A ver, si tu vida fuese un libro, ¿qué título llevaría? A ver, vamos a ir calentando el escenario. Y agradezco a la maestra también anterior que me ha antecedido, que no la he saludado. He llegado un poquito tarde, pero ahí vamos calentando. A ver, maestra. Si tu vida fuese un libro, ¿qué título llevaría? Va pensando, hay maestro. Todos somos profesores acá, ¿verdad? Es que estamos en familia, así que no hay problema. Wilmer Herrera, maestro. Si tu vida fuese un libro, ¿qué título llevaría? Wilmer Herrera. El emprendedor. Algo así hay que para que lo publique de rama de una vez. Si tu vida fuese... Pasión por la educación. Muy bien, pasión por la educación. Por acá, maestra. Valentía. Valentía. Maestro. Si tu vida fuese un libro, ¿qué título llevaría? Muy bien. Retroceder nunca, rendirse jamás, dice. Si tu vida fuese un libro. Entonces, hay tantas ideas. Y es que en realidad la carrera docente es un libro, un legado que dejamos en el futuro y que no nos recuerdan tal vez por las cosas tangibles, sino por las cosas intangibles, ¿no? Por las cosas que hacemos en el aula de clase. A ver. Cuando hablo de sistema planetario solar con mis alumnos, con los niños o con los jóvenes, es algo interesante, ¿no? Porque hablamos de algo que nunca hemos visto en realidad, ¿no? O sea, le decimos el sol, pero vemos el sol o algún planeta o algún astero... Entonces, prácticamente se vuelve algo que a veces solamente se queda en la mente. Me gustaría que hagan un ejercicio. Pongan con su dedo, el dedo, el índice. ¿Ya? Apunten el punto rojo, a ver. Muy bien. Apunten el punto rojo. Nunca se van a olvidar este. Muy bien. Con la otra mano, cierren un ojo. Y el ojo izquierdo, a ver. Muy bien. El ojo izquierdo. Ahí nada más, lo que van a hacer es, con la misma mano que están cerrando el ojo izquierdo, ahora cierren el ojo derecho. A ver. Con la misma... No muevan la mano que están apuntando. Muy bien. Con la mano que estás tapando el ojo izquierdo, cambia y tapa el ojo derecho. ¿Se ha movido el dedo o no se ha movido tu dedo? ¿O se ha movido el dibujo? ¿Ah? Eso es porque, prácticamente, ese es un ejercicio que he aprendido, que prácticamente cada uno de nosotros tiene una diferente mirada, un diferente pensamiento, una forma diferente de actuar. Todos no somos iguales. Hasta nuestros propios ojos están mirando cosas diferentes. Y entonces, lo que hacemos a veces en el aula, lo que hacemos en el salón de clase, es que queremos a veces que todos se comporten igual. Y vamos a ir viendo algunos puntos. Lo que están escuchando es el sonido del sol. ¿Escuchan? ¿Un poquito más de volumen? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Si lo pueden alzar un poquito más de volumen ahí en la... ¿Por qué inicio con este sonido? Porque a veces, en realidad, nosotros hablamos de temas... Muy bien. Suficiente. Suficiente. Y entonces, nosotros nos enfrentamos a los alumnos y empezamos a hablar de cosas a veces subjetivas que vamos a ir aterrizando. La NASA acaba de grabar el sonido del sol en su página web de la NASA, de que de los Estados Unidos empiezan a grabar esto y lo difunden a nivel del mundo, ¿no? Pero vamos bajando. Imaginemos, ahora el once que hemos regresado a un salón de clases, y aquí está el salón de clases, ¿no? La maestra contratada, o no sé, tal vez de otra escuela ha venido a nuestra nueva escuela, y es un mundo, una organización totalmente diferente, ¿no? Cada alumno tiene su propia forma de poder comportarse, de las inquietudes en el aula, etc. Y vamos a ir planteando soluciones, ¿no? Alguna maestra me dice, ¿cómo corrijo la conducta en el salón? Entonces, algunas maestras dicen, no, ¿qué hago? Voy a resolver el problema, ¿no? Porque el enfoque de matemática es resolución de problemas, ¿no? Y después, más adelante, gráficamente, en alguno de nuestros salones, dicen, no, llegó las computadoras, y los chicos que están en un momento, les gusta la computadora, ¿no? Y salen, y buscan una opción, y dicen, ¡guau! Y luego el profesor de ciencias inglesa a la clase, ya chicos, vamos a hacer ciencias. Este es un gráfico que circula en internet, ¿no? Vamos a hacer la clase de ciencias y ambiente, hoy día, con el nuevo enfoque curricular, dicen, ¿no? Entonces ahí tenemos la clase. Sucede a veces, a mí me ha sucedido eso, porque me han dibujado, creo. Y después entra la clase de historia, ¿no? No sé, yo no miro mucho por acá, pero después la clase de historia, ¿no? Examen de historia, ¿no? Pregunta, ¿Simón Bolívar murió en...? Entonces el estudiante responde, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza algo. Examen de entrada o examen de salida. Y entonces empieza lo que viene a ser, ¡ay, te paso las claves, ¿no? Te paso las claves, eso me ha sucedido a mí. Y le ponen una galletita para que no se mire. Y si el profe te mira, te lo comes nomás, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y a este es un nivel más experto de plagio ya, ¿no? ¿Observan? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, un poquito para ir por ahí viendo. Ese es su manga y esta parte, por abajo está el celular, ¿no? Entonces... Y después los alumnos dicen, profesor, ya me has enseñado geometría o toda la esquiometría de las hinchas naturales, de la química, y luego, ¿para qué lo utiliza en la vida real, no? ¿Para qué utilizo eso, profesor? ¿Me podría demostrar usted para qué he aprendido los elementos de la tabla periódica o a desarrollar todos los componentes de la matemática? Y hasta que apareció un tipo, ¿no? Que se llama Richard Ernst, él es premio Nobel en química, y él dice, ¿no? Escríbelo a sus alumnos de la universidad y dice, aprobar no es lo mismo que aprender algunos buscan que apruebes un verdadero maestro busca que aprendas entonces, ahí nos ponen un conflicto una cosa es aprobar, etiquetar y otra cosa es aprender ¿de acuerdo? Y luego los profesores nos reunimos de nuevo para la planificación curricular, ¿no? cada profesor, ahí está el de historia, comunicación, ciencia social, subdirector, el director y hacemos nuestra planificación curricular pero hemos pensado tanto en el papel que nos hemos descuidado pensar en el estudiante ¿cuántas competencias tiene el nuevo currículum nacional? 31 competencias ¿cuántos desempeños? 40, masito, masito ¿cuántos desempeños tiene el currículum? tiene 109 desempeños el currículum nacional gruesos, ¿ah? gruesos ¿y cuántos precisados? más de 500 precisados y todo dice lo que debe hacer el alumno o sea, esa libertad que le vamos a poner no, el profesor tiene que observar ahora ya no va a ser cuantitativamente va a ser cualitativamente y hay que escribir no estoy diciendo que está mal sino la funcionabilidad que le vamos a dar también hay que reflexionar y entonces nos olvidamos por ejemplo en ciudadanía ¿qué competencia ataca ciudadanía? matemática yo sé que ustedes saben más fácil matemática ¿qué competencias ataca matemáticas? ya, comunicación pero ¿qué número de competencia? porque ahora las competencias son 31 no es que comunicación va a ser una cosa y matemática otra cosa por ejemplo yo soy profesor de ciencia y ambiente entonces ¿qué va a pasar? la competencia que me involucra con mayor énfasis es la competencia 20 indaga 21 explica y 22 diseña prototipos matemáticas correcto ¿qué número es? 23 24 25 25 y 26 ciudadanía la competencia 1 educación física 2 3 y 4 muy bien comunicación la 6 yo sé que ustedes han repasado si no, no me quieren decir nada más ¿no? entonces, pero tenemos que reflexionar que cada uno se está disparando y son 31 competencias 109 desempeños generales más de 500 procesos precisados el profesor de historia ingresa con la clase de historia el siguiente ingresa hablando de ciencia y tecnología el tercero de matemática sale al recreo entra el profesor de biología habla de H2O que es agua y después entra religión que dice no, eso es agua bendita y cada quien se diversifica sus propias competencias sus propias capacidades de sus propios pero al final en realidad lo real es que ningún profesor sabe que es lo que hace comunicación al menos en secundaria el de historia no sabe lo que hace educación física educación física no sabe lo que hace educación religiosa religión no sabe lo que hace CTA pero lo más triste es ¿saben cuál es lo más triste? es que todo queremos que entre al cerebro del alumno ¡fah! todito tiene esas competencias 31 capacidades hábil todo eso tiene que ingresar si nosotros como profesores no podemos amarrar las áreas lo va a hacer el alumno pero le evaluamos al alumno ¿no? examen bimestral le dice Simón Bolívar murió en nosotros creemos que nos va a decir la fecha pero hasta el indicador está mal precisado ¿eh? y tenemos que reflexionar para eso para eso ustedes han leído dicen la teoría que está sustentando son varios teóricos uno de ellos es David Ausbell ¿no? y a David Ausbell nos habla del aprendizaje significativo y vamos a ir recordando que es el aprendizaje significativo ¿qué es el aprendizaje significativo maestros? David Ausbell nos dice es aquel momento anterior para hacerlo más fácil ¿no? que se mezcla con la nueva actividad ¿no? el aprendizaje previo con la actividad reciente que va a involucrar en la sesión de aprendizaje y el resultado va a ser el aprendizaje significativo ¿sí o no? pero yo discrepo un poquito con Ausbell ¿no? entonces si ahorita estuviera Ausbell yo le diría a ver Ausbell ven siéntate vamos a charlar para mí mi práctica me dice que puede ser lo que tú dices pero también le añadimos algo más yo he descubierto algo en mis clases diarias que para que llegue a ser significativo no necesariamente tienes que tener conocimiento previo y si no tiene conocimiento previo ¿qué hacemos? ¿de dónde sacamos el conocimiento? ¿de YouTube? ¿de Internet? ¿de dónde sacamos? entonces posiblemente hay que generar conocimiento previo en ese momento y lo que hemos hecho es que ustedes no se olviden les tengo acá una pequeña propuesta P-C-A vamos a ponerle con puntero láser que hay por acá ahí está P-C-A el acto de pensar abre las puertas a la comprensión y la comprensión abre las puertas al aprendizaje pero el hacer y transformar y reflexionar lo hace recién significativo entonces porque una cosa para llegar al aprendizaje primero tenemos que pasar básicamente por dos caminos por eso es que nosotros recién queremos ingresar automáticamente a que alguien aprenda en el salón de clases en el cual no es tan cierto entonces el acto de pensar abre las puertas a la comprensión y la comprensión abre las puertas al aprendizaje entonces antes de lograr aprendizaje que tenemos que hacer comprender porque nadie aprende lo que no ha comprendido y nadie comprende lo que no ha generado previamente un pensamiento un acto de pensar no hablamos del pensamiento sino del acto de pensar y como es el acto de pensar es cuando le planteas algún conflicto voy a hacer algún ejemplo una cosa es entender y otra cosa es compren comprender vamos a hacer un ejemplo muy bien dice hijito en la cocina hay una bolsa con papas pelas la mitad y las pones a hervir listo observan el gráfico si se observa su mamá le está diciendo hijito en la cocina hay una bolsa con papas pelas la mitad y la pones a hervir entonces que ha hecho el niño ha entendido o ha comprendido solamente ha entendido pues no ha comprendido de acuerdo entonces ha pelado la mitad de la papa y lo ha puesto a hervir nada más entonces que debemos generar dice debemos generar que piense no que escribe el título solamente a su cuaderno vamos a ir entrando acá una diferencia sobre las consecuencias del calentamiento global aprecian el gráfico que nos dice ese gráfico cual es el significado en que la tierra se está calentando o se está enfriando vamos a ir viendo y cuando solamente entendemos si no comprendemos pasa que un médico ¿han visto algún médico que fuma su cigarrito? el médico entiende que el cigarro es malo pero no comprende por qué muchas veces porque si él comprendería que el cigarro tiene todos estos tóxicos si el profesor que fuma no entiende que todo un cigarro tiene diferentes tóxicos solamente está llegando al nivel de entendimiento no está comprendiendo entonces si no comprende no lo aprende por eso solamente entiende y reacciona no comprende por eso una cosa es entender y otra cosa es comprender muy bien les he traído un videito acá vamos a sacarnos esto esos son los glóbulos blancos y si ustedes ven los glóbulos esto es un parásito y como los glóbulos blancos trabajando en equipo destruyen al parásito ¿saben cómo se llama ese parásito? acá los glóbulos blancos se están juntando nuevamente este video lo he descargado para compartirlo aquí están los glóbulos blancos ahí están bueno es un poquito largo el video pero solamente quiero que que vean para poder reflexionar esos ese parásito esa manchita que ustedes ven ese es el cáncer y como nuestros glóbulos blancos nos defiende ahorita aquí están los glóbulos blancos vamos a pensar cómo trabaja aquí está el parásito se ha impregnado en nuestro cuerpo humano este es un video real y como nuestros glóbulos cuando este parásito crece destruye a nuestros glóbulos blancos y ahí avanza el cáncer pero ¿qué hemos hecho? vamos a empezar pensando y a partir de esta situación de este digamos del contenido que estamos viendo a partir de ese contenido que estamos viendo podemos ir conversando en nuestra sesión por eso el acto de pensar nos está llevando a pensar para comprender y luego para aprender si yo hablo empiezo las características del cáncer y todo eso de repente no sea tan significativo y entonces voy a hablarle de algunos niños el niño Paulín ¿quién fue el niño Paulín? este de acá este niñito que ustedes ven acá su fotografía se llama Linus Paulín ella es su mamá sus dos hermanitos su papá muere cuando él tiene 10 años este niño Paulín y bueno va al colegio niño Paulín va al colegio termina el colegio y lo desaprueban en el colegio y no le entregan en Estados Unidos se entrega un diploma de egresado del colegio no le entregan el diploma al niño Paulín muere cuando su papá tenía 10 años y en su autobiografía él escribe que le gustaba ir a la casa de uno de sus amigos de su papá ¿por qué? porque ese amigo tenía un pequeño laboratorio y a él le gustaba juguetear con esos artículos y el amigo del papá de Paulín le decía ya hijito muy bien siéntate vamos a experimentar y el papá de Paulín con su amigo pues se tirarían la chela no sé ¿no? y Paulín ahí está trabajando en su pequeñito laboratorio eso cuenta eso cuenta Paulín mientras mi papá estaba conversando dialogando con su compañero yo podía utilizar las cosas llega a la universidad lo desaprueban en historia en la universidad y no le entregan solo le entregan su certificado de estudios ingresa a la universidad Paulín desde chiquito él cuenta en la biografía que le gustaba la naranja hizo un estudio de la naranja ¿para qué sirve la naranja? ¿para qué ahora consumimos naranja? ¿para qué? es un antioxidante ¿pero para qué? muy bien para la gripe pero ¿quién nos ha dicho científicamente que las naranjas el ácido ascórbico el jugo de naranja ayuda tiene relación nos ayuda a reforzar se combina con el colágeno que tenemos en el cuerpo y nos ayuda a prevenir inclusive la gripe ¿quién nos ha dicho eso? científicamente este niñito este niño logró demostrar pero la academia de ciencias él dice la academia de ciencias no me cree y él tuvo que demostrar y por estudiar la naranja a su profundidad empezó y nació los enlaces químicos los que hemos estudiado la tabla periódica los enlaces químicos ahí podemos ver y él logró patentar el trabajo de los enlaces químicos y a la vez decirle como ingeniero médico decirle que eso tiene una relación con la gripe y que nosotros los médicos en aquel tiempo solamente recetaban de 40 a 60 miligramos de vitamina C él decía mínimo debe ser mil miligramos pero la academia de la ciencia durante 10 años no le ha hecho caso y eso fue una motivación para él para seguir estudiando trabajando hasta que él demuestra su teoría de los enlaces químicos y le dan el premio nobel de química al niño Linus Pauling y lo más y lo más reflexivo ¿saben cuál es? es que una vez que recibe el premio nobel de química también le dan el premio nobel de la paz porque cuida la salud pública y recién después de recibir sus dos premios nobel recién su profesor el hijo de su profesor le entrega recién su certificado su diploma de egresado del colegio después de 40 años y Linus Pauling dice felizmente que a las notas que me han puesto ahí no les he hecho caso ¿no? imaginemos entonces ¿qué está pasando? ¿aprobar es lo mismo que aprender? no es lo mismo y esa enseñanza nos ha dejado Linus Pauling me gustaría que ustedes revisen la biografía de Linus Pauling y él nos ha dejado esta frase ¿no? para la humanidad porque él ha muerto en 1994 hace poquito nada más ha muerto la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas entonces ¿cuál es el papel de la escuela? tener muchas ideas empezar a generar ideas no es a sacar fotocopias y pegar en el cuaderno las figuritas es empezar a sentarte mira de una de la vida de una naranja Linus Pauling llega a ser toda una teoría no es consumir la naranja sino darte cuenta qué propiedades tiene esta naranja pero seguramente han leído también han visto el caso del niño Tomás un observador este es otro niño que había venido el 11 de marzo recién a sus clases después del primer no es ni siquiera dice llegó al primer bimestre donde donde su profesora claro ellos han entrado hace más de 50 años con la evaluación cualitativa o sea hay que escribir no se le mandaba notas a los alumnos y su profesora le había mandado una carta ¿no? al niño Tomás y el niño Tomás le entrega a su mamá mamá le dice yo todavía no sé leer qué dice en la carta y entonces acá escribe Michael Don escribe en su libro y ha escaneado la carta que le ha entregado su profesora a Tomás y lo ha presentado en este libro ¿no? increíble sobre Tomás Edinson y decía en la carta su hijo es un genio está esta escuela es demasiado pequeña para él y aquí no hay maestros capaces de enseñarle algo por favor enseñele usted misma y lo habían expulsado eso le dice acá cuando le pregunta Tomás a su mamá que dice en esa carta hijito no dice que ya tú eres un niño muy superior la escuela no no para ti acá no más papá te voy a enseñar cuando llega a los 24 años Tomás Alva Edinson pierde a su madre ¿no? jovencito pierde a su madre entonces empieza a rebuscar a juntar las cosas más bonitas de su mamá y entre en el cuarto encuentra la carta que le había escrito y mira ¿no? esta carta yo le he dado cuando era niño a mi mamá y ¿qué decía en esa carta? en esa carta decía algo ¿no? y cuando lee Tomás Alva cuando publica el texto lee lo que decía en esa carta es esto ¿no? su hijo es un retardado no podemos enseñarle más en la escuela junto a los demás porque por lo que le recomendamos que le enseñe usted misma en casa y cuando lee eso Tomás Alva Edinson él mismo cuenta que las lágrimas que derramó no fue por gusto ¿no? Tomás Alva Edinson termina haciendo patentes de más de 1093 patentes inventos desde la electricidad inclusive tiene una bronca con Nicolás Tesla ¿no? sobre la corriente tele a un niño y esa carta está ¿no? en la universidad de Princeton creo que está publicada una copia original pero en el libro lo escanean y nos presenta ¿qué hubiera pasado si este niño su mamá le hubiera leído la carta verdadera? por eso el poder de las emociones la salud emocional también es importante y Tomás Alva Edinson escribe y nos deja otra frase ¿no? soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí imagina y agradece a su madre ¿no? un inventor grande nos demuestra una vez más que a veces la información la etiqueta que ponemos a un niño y finalmente ese es el caso de otro niño ¿no? y con eso ya termino mi exposición a ver muy bien está reaccionando ya la motocicleta muy yo sé que tiene sentimientos también este es el caso de otro niño si ustedes miran acá bueno lo he escaneado y lo he puesto en su página web está acá está el dibujo de una rana su profesora le había dicho dibujo una rana vamos a estudiar las ranas acá está el dibujo no se nota bien pero es una rana imagínense vamos es una rana y él dibuja este niño pero me gustaría que ustedes después de lo que yo les digo busquen en internet esto busquen esa información el niño Gordon y las ranas dibuja una rana en su clase ¿por qué? porque le había dicho la profesora dibujen los animalitos que han visto dibuja una rana porque él había visto cerca a su casa en un charco unas ranitas y dibuja si les cuento toda la historia es bien 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 importante y bien reflexiva él termina planteando planteando una teoría al final cuando llega a la secundaria y llega a la universidad él hace un experimento con las ranas muy bien hace un experimento con las ranas de esta ranita le saca un huevo inmaduro antes que cumpla su ciclo le saca un huevo inmaduro y de otra ranita del intestino las células el núcleo de las células de esta ranita el núcleo celular del huevo de esta ranita lo pone lo reemplaza en el núcleo celular de otra rana más vieja ¿no? más adulta resultado el huevito continúa eclosiona y sale nuevamente otra ranita y fue el principio de la clonación gracias al experimento que hizo Gordon ahora se conoce la clonación de la oveja doli se conoce diferentes tipos de clonación eso nos da entender nos da entender ¿no? la programación celular es decir que basta tú tengas una célula una célula puedes volver digamos a recomponer otra célula por eso actualmente un dinosaurio lo podemos volver a recomponer ¿no? así es por hacer este estudio y este experimento que llegó a todo un trabajo también recibió un premio ¿no? ¿cuál es el premio de John Gordon? llegó a ser premio Nobel en medicina humana pero yo no he conseguido el video ni de Tomás Alva Edison ni de Pauline pero sí he podido conseguir al mismo John Gordon ahí está que él mismo mejor nos cuente rapidito nada más a ver este viejito que ustedes ven que se va a sentar ahí está ¿no? no se nota bien ahí está este viejito me gustaría que lean lo que él dice mi maestro de escuela escribió un reporte cuyo contenido no puedo recordar en detalle pero la razón principal es que eso fue que escuchó que estaba interesado en hacer ciencias él había dicho profesor quiero hacer ciencias pero no hay esperanza alguna en mi práctica científica ahorita es doctor en Cambridge profesor director de investigación y ganador del premio Nobel junto con un japonés reciben el premio Nobel por este trabajito de la rana ¿no? pero plantean la teoría de la clonación ahí está observar una ranita al final terminó en todo un trabajo de investigación importante de la rana usando el DNA de otro tadpole intestinal cell fue el mismo año que sinya yamanaka se nació en el construcción de la rana y en 2006 yamanaka demostró que es posible que se puede reprogramar las células en las células de la célula para tratamiento de la célula sin la destrucción de la destrucción de los humanos el otro investigador yamanaka lo hizo con fines terapéuticos pero dice gordon nos dice que él no lo hizo por fines terapéuticos lo hizo más por una investigación una inquietud que le había salido desde niño este videito les voy a compartir en conclusión le había dicho profesor él cuenta esas experiencias de niño profesor voy a ser un científico profesor y su profesor le había dicho gordon un ratito hijo acá no me vengas con bromas hijito es ridículo que pienses que serás un científico john gordon es mejor que evites las ciencias y lo desaprueben en el curso de biología el ministerio me ha dicho que ya no pongas de cero a veinte te voy a poner cc le había puesto imaginemos algo así y él cuenta eso él cuenta y dice pero felizmente no le hice caso a mi profesor y lo que hice es más bien empezar a descubrir la ciencia es que a veces los profesores somos muy duros en algunas veces y recibe su premio gordon aquí está junto a yamanaka ganan el premio nobel de medicina y finalmente este es otro este es richard ernst se acuerdan en ante la frase de richard richard es un gran amigo lo conocimos el consejo nacional de ciencia y tecnología lo trajo al perú invitaron a profesores alumnos y desde ese entonces cuando richard ya se gasté cuando richard agarro y le escribo un correo electrónico y le digo cómo llegaste a ser richard dice en mi en mi casa debajo de mi caño habían unas botellas de de diferentes componentes yo no sabía insecticidas un montón de cositas y el de niñito travieso agarra y empieza a mezclar esas botellitas y empieza a salir burbujitas y cuando salen burbujitas él se había preguntado por qué salen burbujitas eso cuenta richard y él empezó a estudiar ha terminado haciendo un estudio de la resonancia magnética premio nobel en química mil novecientos noventa y dos y así les puedo contar en internet tú pones premios nobel que se desaprobaron en el colegio y vas a ver una lista y entonces hay que reflexionar el campo de la educación a dónde nos está llevando qué es lo que están haciendo si vamos a seguir comportándonos como cada área o como el profesor de historia no sabe lo que hace matemática etcétera o si vamos a hacer copia y pega en el digamos en las escuelas o más bien vamos a ir a desarrollar el pensamiento la creatividad el talento y entonces las historias de estos niños que llegaron a ser adultos richard este richard sigue vivo todavía está viejito sigue vivo y nos da una gran enseñanza créanme que personalmente también para mí ha sido muy duro es por eso que así como el profesor de educación física tenía la selección de fútbol en mi escuela lo que hago es esto creo un centro de investigación llamado se creín o creín ¿no? creatividad e investigación en el braen porque veo algo de dificultad socioemocional en estos chicos y entonces nos hacemos nuestro logo hacemos y empezamos a trabajar cuatro componentes la indagación la creatividad la cultura de paz y el voluntariado y entonces estos cuatro componentes lo hacemos en el colegio Santiago Antunes de Mayolo de Huancabelic y lo primero que he tenido que dejar es dejar de etiquetar para mí uno que un niño que tiene 08 no es diferente al que tiene 8.5 es ilógico ¿no? uno que tiene 11 no es igual o sea no tiene nada que ver con el que tiene 12 o el que tiene A con el que tiene C porque son etiquetas y no lo digo yo es por las biografías que he empezado a estudiar de diferentes hombres de ciencia de cultura de arte y que nos demuestran que el talento el aprendizaje es muchísimo más que las notas y entonces ¿qué hacemos? hacemos esto que les explico en las clases el acto de pensar antes de aprender ¿qué hacemos? muy bien hacemos conflicto miramos un video de los glóbulos blancos comiéndose al cáncer empezamos a reflexionar el acto de pensar conversar y así hicimos un diagnóstico en el colegio casi el 90% de los chicos han tenido violencia por cuestiones de terrorismo y narcotráfico por ser de esta misma zona tienen conductas de riesgo y es complicado y de frente ¿va a ingresar el aprendizaje? no es así empezamos a reflexionar el acto de pensar el acto de pensar pensamiento es una cosa el acto de pensar es otra cosa y el acto de pensar me lleva despacito a comprender comprender recién abre las puertas al aprendizaje y cuando empiezo a trabajar a desarrollar a hacer a transformar y a reflexionar se hace más significativo ese es el camino que tomamos la metodología que llevamos y entonces empezamos a trabajar pequeños proyectitos como por ejemplo las hojas aromáticas no es que dibuja la planta sino recolecta todas las hojas y vamos a estudiarlas ¿no? empezamos a hacer algunos juguetes científicos charlas sobre valores que es lo más principal vamos a ver la metodología algunos talleres que empezamos a trabajar sobre los planetas sobre los experimentos hicimos también una pequeña película vamos a compartir con ustedes algo más de robótica pero ¿cuál es el sentido? de todas maneras es que empezar con los chicos a trabajar esa pedagogía por proyectos por módulos uno de los trabajos de investigación es ustedes conocen el musgo el musgo aquí en Trujey musgo en navidad aparece musgo ¿qué propiedad tiene el musgo? tiene una propiedad ¿cuál es? de permanecer húmedo ¿no? entonces nosotros vimos que hay mucho musgo en nuestra comunidad también demasiado musgo pero este no es el musgo total sino es un es una el musgo es una briofita con un líquen son dos plantitas que se cruzan y sale acá tenemos una briofita que es de la familia de los musgos y esta y esta y esta este musguito tiene una propiedad de retener la humedad pero cuando una niña que estaba en casa está cocinando con su cocina leña vemos que esta plantación de musgo atrae este esmó este humo esa simple observación nos ha llevado a concluir muchas cosas es que el musgo tiene la propiedad de atraer el esmó el aire contaminado cuando nosotros cocinamos con la leña esa observación llevó algo interesante acá ustedes no miran está muy clara la pantalla pero hay dos placas que después de hacer un montón de experimentos terminamos haciendo gelatina de esto así se ha pulverizado se ha hecho secar se ha hecho plantación o sea al final se hace un gel y cuando es como la linaza la linaza han visto la linaza es como un gel como la sábila cuando le sacas el gel tú pulverizas esto y lo cocinas entonces se vuelve en gel se puede pasar de un filtrado a otro filtrado todo un trabajito bien interesante de dos muchachos dos muchachos y esto lo presentan a la feria de ciencias hacen el gel de musgo y cuando tú el gel de musgo le pones hemos ido a un taller cercana de mecánica que reparan las motocicletas y le hemos dicho señor una moto la más vieja arranque empezó a botar todo ese tóxico cuando tú le acercas el gel donde está expulsando la motocicleta que expulsa el tóxico este gel tiene la propiedad de absorber y ya no todo todo este gas se va al espacio si no es atraída por este gel lo presentamos a la feria de ciencia nacional y nos invitaron a la feria a la premundial de ciencias en Paraguay y vamos a hablar y una de las jurados ha venido y le hemos pedido señorita cuál es su opinión del trabajo a ver vamos a alzarle el volumen vamos a alzarle el volumen acá tenemos un poquito más de volumen por ahí se puede alzar un poquito más de volumen a ver a ver lo están diciendo a ver un poquito más yo soy Cristina Vega soy licenciada en física de la universidad nacional de asunción a ver vamos a ir nuevamente bueno buenos días todavía hay buenos días acá yo soy licenciada Cristina Vega soy licenciada en física de la universidad nacional de asunción y me pidieron venir a ser jurado de estas posiciones la tercera vez que estoy viniendo y es la primera vez que veo algo así como este proyecto no había visto nunca algo así verdad para más ahora que todo es respecto al medio ambiente recursos renovables naturales preservar dejar de contaminar es excelente me pareció muy innovador y ojalá que esto se se pueda utilizar y que alguna empresa pueda responsabilizarse y utilizar de la mejor manera este es un canal este que lo difundieron le pedimos el video y entonces esta licenciada en física más adelante este ahora contagiamos trabajamos con la universidad de asunción se está compartiendo la investigación ellos están continuando también con el trabajo de investigación y si si se puede ir avanzando en algunos puntos también ha sido publicada en la revista científica de la universidad del centro del perú en la revista educanatura todo el proceso que se ha desarrollado con estos muchachos a partir de la observación de un musgo y averiguar por qué capta la humedad les voy a mostrar otro trabajito de investigación seguramente también por acá hay hormigas acá en Trujillo ¿no? si hay hormigas hay insectos hay maripos si hay ¿no? muy bien hay flora y fauna todavía entonces este gusanito que ustedes miran acá este es un gusanito ¿no? un gusanito chiquitito gusanito y este es una hormiguita le hemos tomado fotografía pero hace algo interesante este gusanito ¿no? estos videitos lo hacen los mismos chicos empezamos a trabajar aquí está este gusanito 500 veces más grande ¿no? he traído una herramienta para compartir con ustedes es un es un microscopio que nos puede ayudar a filmar está consumiendo algo está rompiendo las cadenas de algo ¿qué será? aquí está bueno la parte teórica clase insecto ese es un sofobas ¿qué está consumiendo? está consumiendo tecnopor su nombre científico del tecnopor yo sé que ustedes saben no me digan es poliestireno expandido vamos a ver cuando mira la observación este estudiante cuando mira lo que habían hecho en el colegio habían hecho pollada ¿no? pollada habían hecho grasante y todos los tecnopores lo habían botado al basurero y el basurero lo había llevado al sitio de reciclaje y no nos habían poca gente se había dado cuenta que estos gusanitos que están cerca estaban consumiendo eso lo hace este jazmín ¿no? jazmín acevedo luchito había visto cuando un profesor le decimos no miremos los insectos vamos a explorar los insectos aquí están los insectos profesor se presta en la cámara del laboratorio o con su celular lo filma ¿no? una hormiga y la tarea es entregar así tu tarea debe ser entregado en un videíto en resumen ¿no? nada más si ustedes miran acá van a observar cómo expulsa el ácido fórmico una hormiga cuando te pica una hormiga ¿se hincha o no? acá está ¿ves? está disparando de repente no mira por la imagen esta hormiga es de la variedad Selenopsis geii es cuando te pica se hincha pero cuando sale a la mañana de su nido tú le tocas con un vidrio al grupo a la cantidad de hormiguitas y esas hormiguitas empiezan a expulsar su ácido fórmico ¿no? y entonces ¿cómo había visto este muchacho esa tarea? una vez más no dibujes las cosas no copies pegues la fotocopia observa algún fenómeno y él había observado que cuando camina una hormiguita por un tecnopor capaz lo han observado ustedes deja como sus huellitas huequitos huequitos agarras la lupa y observas son huequitos cuando tú le pastillas una hormiguita empieza a a sacar este el ácido fórmico ¿no? o sea expulsar y eso derrite el tecnopor ¿ya ustedes se van imaginando si este líquido derrite el tecnopor? ¿no puede ser una alternativa para reducir el tecnopor? pequeñas observaciones que nos han estado llevando a grandes conclusiones e igual e igual esta esta niña presentó entonces estaban haciendo dos trabajos diferentes y se juntaron estos dos muchachos se juntaron y presentaron este trabajito también igual en la feria provincial en la regional etcétera y llegaron hasta la feria nacional nos dio mucho gusto si ustedes lo reconocen es el ex ministro de educación este el señor Alfaro vino y se le pude exponer el trabajo ¿no? es un gesto nos ha parecido muy interesante ese gesto se le empezó a exponer todo el trabajo de investigación todo el proceso en esta feria y dijeron y dijeron si consume eso porque ¿qué pasaba? el trabajo de jazmín concluye que estos gusanitos que son los sofobas si consumen el poliestireno expandido el tecnopor pero no cumplen su ciclo de vida o sea que ellos deben vivir nueve meses a los tres meses mueren porque seguramente pues el tecnopor tiene sustancias químicas también y mueren no cumplen su ciclo de vida pero lo que y ella dijo ¿pero por qué muere? si ya puede vivir un transcurso de tiempo ¿no podrá seguir viviendo profesor más tiempo? no sepe le digo yo tampoco que cosa acaso yo sé hay que investigarlo muchacha empezamos a investigar entonces ¿se acuerdan de la hormiguita? el ácido de la hormiga cuando tú con el ácido de la hormiga tú derrites el tecnopor y le das de comer ese tecnopor derretido recién al gusanito el gusanito no muere continúa su ciclo de vida de nueve meses y se convierte en un escarabajo este gusanito es un coleóptero ¿no? imaginen esa ese trabajo de darse cuenta tuvimos que operar a un gusanito extraerle para su sistema digestivo y mandar a examinar a un laboratorio más especializado porque en las escuelas rurales no tenemos de laboratorio ¿no? fue tanta esa iniciativa que no ya tuve que viajar hasta Lima pues llevando con el intestino de mi gusano y decirle después que por Olva Currier nomás ya nos manden hasta una localidad cercana el documento analizar no sabíamos analizar el documento los biólogos te mandan en chino no paz tuvimos que buscar a un biólogo a un médico sentarnos ir al centro de salud y fue interesante cuando nos dijeron que cumple tales funciones tiene tales características al año siguiente Diana que es ella por su trabajo de investigación le permiten viajar a los Estados Unidos al campamento científico en la universidad de California ¿no? ella está esta imagen que nos ha mandado está en el laboratorio en la en la universidad de San Diego que pertenece a la universidad de California en California en los Estados Unidos está concluyendo su trabajo de investigación allá muchas gracias entonces gracias gracias muy amable por favor son simples cosas que nos llevan de un momento a otro momento y aquí está la muestra este trabajo de investigación también ha sido digamos expuesto en la feria nacional de ciencia y tecnología y él es uno de los jurados es un argentino es un biólogo ¿qué vas a discutir con un biólogo? vamos a ver lo que nos dice el biólogo gracias bueno muy buenos días yo soy biólogo de la República Argentina estoy en esta feria mi nombre es Luis y bueno he venido a escuchar el proyecto que están presentando en este momento el cual me ha parecido hermoso es un muy lindo proyecto y con mucho contenido científico la verdad que lo felicito chicos de mis traves de punto y bueno les mando un hermoso saludo y un gran saludo de Argentina Huancabelica para que sigan trabajando y mejorando este desarrollo científico los felicito mucho desde Argentina nos ha puesto ustedes tienen un 10 para el Perú eso es desaprobado para Argentina 10 es como 20 para nosotros pero después le dije nosotros no hacemos trabajo de investigación por la nota y conversamos de Paulín de Tomás Alba entonces fue ahí pero detrás de eso la alegría de ver a una estudiante de decir profesor mi trabajo de investigación lo voy a presentar en los Estados Unidos voy a ir a ese laboratorio esa emoción y a su papá a su mamá campesina decirle señor comunero vamos firma esto no sabe ni lo que está firmando ya es algo de mucho de mucha trascendencia sobre todo para ella cuando ella muestra ese agradecimiento esa alegría de decir voy a ir a presentar a seguir estudiando algo que yo quiero no tiene precio maestros no tiene precio colegas y más aún se tienen muchos errores pero también se va avanzando de a poco ¿qué nota le voy a poner a este estudiante? 20, 18, 14, 11 no existe no existe en nuestro cerebro existe ese es un complemento administrativo nada más lo que nosotros lo que impulsamos desde la escuela es eso que ellos quieren hacer pero si yo le digo mira ¿sabes qué? y mato sus ilusiones de trabajar ello entonces Dianita lo que nos ha mandado para todos los profesores del colegio es un diploma la acaban de condecorar como como embajadora estudiantil del Instituto de las Américas de San Diego, California nos ha mandado una fotocopia de este diploma acá está con sus compañeros de diferentes partes del mundo nos dice ella que son de diferentes partes del mundo y ya está interactuando acá está su promoción sus amigos con el STEM ellos trabajan el STEM de química entonces creo que no hay barreras sacarnos las etiquetas y empezar no ha sido fácil son 10 años que estamos trabajando en todo esto y recién estamos teniendo algunos resultados yo le deseo siempre lo mejor a Diana y esperamos que la Universidad de San Diego pues siga contribuyendo siga impulsando los talentos que puedan verse en los chicos no se nota muy bien en la imagen acá me parece pero el señor que está acá se llama Patrick Miller él es Patrick Miller y él pueden tomar fotos si desean pero les voy a compartir igual información esta es su página web y dentro de su página web lo conocimos en una charla en una conferencia así como ahora cuando él hablaba de astronomía los asteroides que va a chocar en el mundo y el planeta y ya vamos a ir pronto a Saturno a Júpiter empezado con el doctor Patrick Miller y él hace una interesante propuesta a los educadores y nos dice educadores ¿ustedes tienen telescopio en su colegio? ¿qué es eso? ¿no? ¿telescopio? ¿telescopio? no, nosotros tenemos plumón, pizarra con eso nomás desarrollamos competencias y nos dice ingresa a mi página web ingresa a su página web ustedes pueden ingresar y pueden descargar este programa a través de internet él mira el espacio y tú puedes cazar asteroides si tú cazas asteroides y los reportas es fácil le tomas un clic se da una imagen esta es una imagen en movimiento de un asteroide ¿qué pasa? tú reportas a la Unión Astronómica Internacional a través de su página web y si es un asteroide porque hay miles de millones de asteroides si tú reportas un asteroide nuevo tú le puedes poner tu nombre imagínate tu nombre grabado en un asteroide ya imagínense los nombres en quechua que hemos puesto nosotros y que después salen el reporte de la Unión Astronómica Internacional o sea ya estamos haciendo pero desde la escuela solamente prendiendo tu laptop y conectándote a internet podemos hacer eso colegas podemos hacer eso ahora el sentido no es ponerle el nombre del asteroide el sentido es involucrar a los chicos y cuando les dices vamos a buscar asteroides en vez de copia y pega en el cuaderno ellos están así prum en mi comunidad recién 3, 4 años que apareció internet ¿no? y estamos metiéndonos en todo este bagaje educativo y no solamente ahí empiezas a conocer el tamaño de los asteroides puedes empezar a medir si un asteroide mide tal cosa imagínate puede ser del tamaño de nuestra comunidad o sea puede trabajar muchas situaciones significativas también por ahí y no es necesario tener un telescopio para poder involucrarte y tú puedes ver por acá diferentes asteroides inclusive y acá el doctor Patrick Miller nos ha hecho una charla y nos ha invitado desde ese momento dije no maestro gracias voy a hacerlo y lo estamos trabajando y él hace sus congresos hace igualito con sus alumnos de la universidad hace sus talleres esta es su página web tú das clic si decían ahorita entramos a su página web y vemos algunos asteroides ¿no? entonces ya los muchachos tanto que ya les estaba gustando ¿qué voy a hacer? pero no les compré su microscopio su telescopio ¿no? en un casito está nuestro telescopio no se nota mucho uy caramba acá sí está nuestro telescopio un par de paneles solares para que funcione toda la noche una carpita que es una cúpula más o menos así como en la NASA ¿no? ¿para qué? ¿para qué hemos hecho esto? nuestra carpa porque allá llueve demasiado y dentro de eso no saben lo que es ¿no? por ejemplo hay temporadas en que se alinean los planetas desde nuestro planeta Tierra podemos ver a Saturno a Marte a la Luna entonces es una herramienta muy indispensable para nosotros este pequeño telescopio y nuestra pequeña cúpula Omar va a exponerles algo breve ¿no? algo breve compañeros muy buenas noches gracias por asistir al observatorio astronómico de Condor Mojo estamos conectados en directo por vía internet con el telescopio Stein con la Universidad Estromburgo de Francia y como pueden apreciar he estado haciendo seguimiento al asteroide BF31 que tiene como magnitud 20,96 su diámetro es de 4,0 kilómetros su velocidad orbital es de 23,139 kilómetros por segundo bueno él ya está reconociendo velocidad tamaño distancia proyección cuando ya nos hemos anclado a una a un telescopio de una universidad que ha creado que es el Estayun ¿no? una universidad creado y empezamos a rebuscar un poquito más y imagínense cómo ha llegado un trabajo de investigación de uno de ellos les voy a explicar pero antes de eso antes de eso acá tenemos otro profesor respetable ¿no? él es el doctor José Massa él es premio Nobel en ciencias de la Universidad de Chile ¿por qué no le escriben al profesor Massa? él está tú pones José Massa busca en internet escríbele si te responde entonces él hace clases hace congresos gratuitos de astronomía para todo tipo de público y puedes conocer y él dice somos polvo de estrellas y él nos demuestra y lo que aprendí de él es algo importante me dice ¿de dónde viene el hierro de la sangre? nosotros estamos constituidos de qué carbono hidrógeno nitrógeno ¿verdad? nosotros tenemos el chom ¿verdad? fósforo somos la unión de todos esos elementos pero ¿de dónde ha venido eso? y él nos demuestra que cuando las estrellas han explosionado han soltado ciertos minerales y nos hemos formado prácticamente todos nosotros el doctor José Massa es un intelectual y él hace conferencias gratuitas de astronomía para todo el mundo a través de la página de la Universidad de Chile entonces él tiene su atrás ustedes miran su cúpula su observatorio y nosotros en nuestra comunidad también tenemos nuestro observatorio en medio del cerro ¿no? nuestro observatorio ¿no? ellos están en Cerro Calán nosotros estamos en el Cerro del Braen ¿no? pero nos conectamos porque no hay barreras no hay y vamos a ver en qué y es así bueno usted vamos a ver algunos planetas ustedes acá acá arriba ¿observan? no se observa ¿no? ahí está el planeta Júpiter clarito y acá está Saturno con sus anillos ¿ve? apaguemos la luz si no ¿no? podemos apagar la luz un poquito bueno si ustedes pueden ver la foto acá niños cantidad los niños con su chullito con su gorrito porque a las 11 de la noche vamos a ver a Saturno no solamente sus papás y toda la comunidad y en vivo y es otra sensación decirte mira ahí está esos anillos es Júpiter mira sus dos lunas Europa ¿cuáles son las más lunas de Júpiter? yo sé que ustedes saben pero no me digan y la mancha roja y si me di y después en la clase al día siguiente ¿cuántas planetas tierras podrían caber en el planeta Júpiter por ejemplo? ¿cómo son los anillos? entonces sirve como un espacio para conversar les dejaré los videos ¿qué más me queda? si ya no se miran esto fue fantástico ¿no? los chicos bueno bilingües quechohablantes empezaron empezamos a analizar ¿para qué les he comprado su telescopio? ya no sé qué cuando llegaba a este cuadrito un aporte me ha parecido interesante les comento no existe textos de astronomía ¿no? en el ministerio de educación no nos entregan textos de astronomía ¿verdad? hay que bajar de internet nada más ¿qué pasa? pasa sale de un problema ¿no? revisando observando observamos las constelaciones ¿qué cosas son las constelaciones? son la unión imaginaria de estrellas que forman un dibujo ¿no? ¿sí o no? ahí está a ver alguna constelación el nombre de una constelación maestra cáncer muy bien tauro capricornio la osa mayor géminis leo todos sus signos zodiacales ¿no? muy bien ahí está el auto fantástico claro lo que se imagina ahí se crea pero ¿quién ha puesto el nombre a las constelaciones? a ver ¿quién ha puesto? le ha puesto una institución la más respetable la unión astronómica internacional ha puesto el nombre a las constelaciones ¿y saben cómo ha puesto? ha puesto los nombres en base solamente teniendo referencia a las culturas del planeta tierra del centro hacia arriba solamente tomando en cuenta las culturas del hemisferio norte las culturas greco romanas y del mediterráneo ¿no? nada más pero no existe ninguna constelación que pueda decirnos algo de las culturas del hemisferio sur yo les pregunto solamente en el hemisferio norte han habido este culturas y nuestras culturas preincaicas del Tahuantinsuyo todos ellos no existe ningún nombre si ustedes revisan las constelaciones no existe ningún nombre que pueda que nos pueda hacer ver que represente algo de nuestras culturas por eso se llama Pelaosa Mayor Pegaso etc acá está se llama Scorpio Pisces Orión Águila Tauro hasta ahí nosotros decíamos estará bien pues no hemos analizado el texto ¿no? y entonces cuando un chico nosotros estábamos en pleno cerro en pleno cerrito estábamos viendo nuestras nuestras constelaciones pasa un grupo de Llameros Llameros los que pastan Llamas Llamas y nos dicen ¿qué están haciendo? y nos sentamos con ellos a compartir nuestra merienda afuera de clase todo fin de semana sábado en la tarde tirados imagínense lo maravilloso que es tirar mirar el cielo las estrellas entonces conversamos con uno de ellos ¿por qué? porque yo no sabía que uno de sus hijos también estaba en el colegio y le dice hijo ¿qué haces acá? papá estamos haciendo esto y le explicamos y él nos dice yo también miro la luna yo también miro las estrellas pero no es como lo ven los europeos ¿qué cosa miramos? y empezamos a conversar y nos dimos cuenta que los astrónomos peruanos actuales son los Llameros es una de las conclusiones que tenemos y saben tanto de astronomía andina estos señores ¿por qué? porque ellos caminan en las noches y seguían por por alfa centauro pero no le dicen alfa centauro para ellos es el ojo de la llama ¿no? por esto de acá que es la wara wara que es la onda ellos con eso se direccionan y caminan distancias todavía existe en nuestras comunidades en la actualidad eso de compartir y cambiar nuestros productos en la actualidad ¿no? no sé si llegarán hasta Trujillo no le he preguntado a este señor ¿no? ahora voy a preguntar regresando entonces ¿qué pasa? el estudio por ejemplo Scorpio es para la unión astronómica acá está la Chacana para la Cruz del Sur Cruz del Sur esa empresa Cruz del Sur si fuera peruana debe cambiarse ¿no? ¿cómo se debe llamar? empresa Chacana debe llamarse ¿cómo se debe llamar? Cruz del Sur es europea ¿no? entonces aquí está y esto es el mapa como los antiguos grecos romanos dibujan a las constelaciones de acá está el dragón Pisces Scorpio cáncer pero un boliviano también que es el doctor Ugarte boliviano también así como ellos tienen su gráfico él dibuja a las constelaciones andinas y entonces estos estos llameros nos ayudan a comprender y a entender esto esta es una investigación donde dice para la cultura greco-rumana se llama Scorpio para nuestras culturas abajo ¿cómo se llama? Guaraguara Cuillur ¿qué significa la onda? son las mismas estrellas pero con diferentes nombres para los europeos para la Unión Astronómica Internacional se llama Pisces para nuestras culturas para ellos se llama Yacuyucsina y eso es el agua saliendo del pozo podemos ver para la cultura greco-romana para la Unión Astronómica Internacional se llama Orión para nuestras culturas se llama la Chaca que es el puente el águila la constelación águila para nuestras culturas es el Kuntur o Cóndor que es el Cóndor para los greco-romanos es Tauro para nosotros es Quillinanina que es carbón de fuego para la Unión Astronómica es Aries para nosotros es Sacha o Maliki que es árbol de fruta es Géminis para las culturas europeas y para nosotros es Esca y Puma dos Pumas tengo todas las fotografías que hemos tomado y a este señor no solamente hay un montón de de personas cuando tú conversas con ellos entiendes que nuestra identidad si ha avanzado bastante y este trabajo de investigación nos animamos a escribirle pues a escribirle a la Unión Astronómica Internacional como tiene su página hoy la hemos mandado ¿Cómo es posible que no hayan tomado a ninguna cultura del hemisferio sur y todos los nombres estén en base al hemisferio norte? Es más existe una constelación que se llama Mosca y a eso ya es para renegar Mosca o sea no habrá una constelación que se llame Tahuantinsuyo una constelación mira antes de los incas hemos tenido ¿cuántas culturas? 17 culturas preincaicas una de ellas se estableció por acá ¿no? por el norte ¿no? pero nada de eso una constelación chanchán nada 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 no existe nada solo existe y nosotros repetimos no Aries Pisces Tauro yo soy Géminis tú no eres Géminis ¿qué cosa eres? tú no eres Escorpio tú no eres Pisces ¿tú qué cosa eres? tú eres Guaraguara Cuyu tú eres Onda soy Escorpio no eres la alienación empieza por ahí este trabajo de investigación de estos muchachos me ha parecido recontrainteresante como un punto de identidad también ¿qué estará diciendo? ahí me estarán viendo un saludo para la Unión Astronómica Internacional pues tiene que corregir esas cosas en su próximo informe ¿no? porque en el hemisferio sur han habido culturas extraordinarias ¿verdad? ¿verdad? muy bien mejor ya no les sigo contando porque voy a empezar a renegar este es otro trabajo de investigación está fallando un poco las imágenes ¿verdad? ¿se mira bien? ¿podemos apagarlo ¿no? un rato el sol? bueno este es otro trabajo que también ustedes lo pueden desarrollar su nombre hojas aromáticas un alumno dijo profesor ¿por qué no le ponemos hoja sagrada? no pues hijo hoja sagrada estamos en el bra ¿en qué van a pensar? que nosotros traficamos las hojas no, no, no entonces va a quedarse con hojas aromáticas en concreto ¿qué son las hojas aromáticas? es recolectar diferentes plantas acá en nuestro laboratorio sin techo está entonces diferentes plantas y prácticamente extraerlo extraer sus aceites de estas plantas nada más el doctor Hugo Díaz ha hecho un artículo sobre este sobre este proyecto de aprendizaje ¿no? yo aprendo a extraer las esencias de las plantas es sencillo ¿no? machaca las plantas lo pasas por un destilador casero lo que gotea empiezas a concentrarlo tú mirarías la esencia del eucalipto del limón andino de la naranja andina nos tenemos tú entras a internet ¿cómo se hace una destilación? el profesor YouTube te enseña mejor que el profesor que está a tu costado ¿no? el profesor YouTube ¡plah! un montón de veces ¿cómo puedes hacer destilación? entonces el doctor Hugo Díaz hace un artículo sobre esto para nuestra suerte lo habían leído la gente de telefónica ¿no? y nos comunica y nos dice profesor necesito mil paquetitos de esa esencia mil botellitas ¿cuánto va a costar? le hemos vendido a diez soles cada paquetito ¿no? ya se imaginarán mucho que tan poco profesor si para la empresa claro ya le venderemos a veinte soles son estas plantas a la vez que tú no lo hacemos por el dinero ni por el negocio es porque tú recolectas tu planta y la emoción de poder aprender sobre las plantas me parece más interesante acá los chicos teniendo sus variedades de plantas bueno acá están recolectando me dicen que ya tengo poco tiempo se están recolectando las plantas esto es nuestro laboratorio de campo vamos a secar algunas hojas vamos a seleccionar y ahí es el momento de aprender en ese momento seleccioname los que tienen pesiolo más grande seleccionan los que son más pequeños seleccionan los que tienen tallo más grande cuánto pesa cuánto mide hagamos el álbum de las plantas qué plantas terminamos haciendo todo un álbum de plantas inclusive y si no lo sabes ¿a quién preguntas? ¿preguntas al profesor? antes que me pregunten mejor les dejo de tarea ¿no? preguntar primero a su papá a su mamá a sus abuelos listo ah ¿ves? y luego ya traen la información más bien yo estoy aprendiendo y empezamos lo hervimos acá acá lo hervimos este bueno este es un un centrifugado no entendían para qué para hacer centrifugado de la digamos de las esencias y terminamos poniéndole allá antes de eso hemos dibujado pues cómo va a ser un filtrador y nos mandamos a hacer nuestro filtrador acá plan y terminamos bueno haciendo una destilación artesanal también al final nos compramos botellitas botellitas como de perfume chiquitito y lo hemos echado nuestras esencias ahí y acá está le hemos puesto su paqueta o sea ya es todo un proyecto donde los chicos empiezan a generar acá están los paquetitos porque la empresa telefónica quería entregarle a cada miembro de sus empleados uno o dos por el día del trabajador creo leyendo el artículo que nos han publicado resultó este proyecto interesantísimo y luego claro a cada uno hay que distribuirle su parte económica ahí vamos hemos aprendido un poco a manejar el dinero el recurso no teníamos RUC teníamos que sacar RUC también no nos querían pagar también a nosotros y terminó el proyecto de las hojas aromáticas es un proyecto muy bonito muy interesante yo he traído ese libro donde está perdón ese libro voy a regalarle ahí está el proyecto a un maestro a ver al que no se está durmiendo vamos a regalarle acá tengo acá en este yo sé que no me creen pero y después la misma empresa lo ha publicado también acá acá hay varias experiencias y lo voy a regalar porque dos tengo en casa acá está la la publicación inclusive también está de mi amigo Pablo Autaucuzzi acá está sobre hojas aromáticas y vamos a regalarle este libro ahorita lo regalamos al que está atento ya al que está atento ah y todo también acá está el sidito en toda la información los videos todo lo he grabado acá uno nomás tengo ya no sé cómo lo van a partir a algún maestro ya tendrá que llevarse eso ya un premio pues no entonces este ya entonces este es otro proyecto ¿por qué no hacen eso acá en su municipalidad? nosotros estoy yo caminando yendo a mi trabajo y la municipalidad miro que de un camión todas las personas ahí están descargando plantitas chiquitas plantitas dice para que reforesten ellos dice yo me acerco a preguntarle digo señor alcalde ¿qué está haciendo este? que estamos descargando nuestras plantitas hemos ido a comprar a otra ciudad plantitas para reforestar el proyecto municipal entonces ¿qué pasa? yo le dije pero ¿para qué compras a otra ciudad? ¿por qué no nos compras al colegio? y yo en cuatro meses podemos venderte a ti conversé con los chicos y nosotros nos compramos dos, tres kilos de semilla y bolsitas para hacer germinar hicimos germinar cinco mil plantitas acá están nuestras cinco mil plantitas ¿eh? más todavía le hemos hecho germinar de tara y le dijimos señor alcalde ¿cuánto te han vendido? cada planta nos ha costado un sol veinte germinadito nosotros te vamos a vender a un sol no más vas a ahorrar veinte habla ¿franco profe? franco señor alcalde fui con la idea me compré mis semillas tenemos espacio de cantidad en nuestro colegio y empezamos acá a hacer germinar no sabía inclusive cómo hacer germinar los procesos tuve que buscar en internet pero yo le había dicho que ya era un experto germinando ¿no? yo hago germinar señor alcalde así que no sé es más todo el colegio empezamos a trabajar todos con su guardapolvito blanco para que no nos diga el alcalde que nosotros también no somos un grupo cualquiera ¿no? empezamos a ponernos empezamos a pesar las plantas empezamos a hacer germinar las empezamos a acomodar y lo vendimos cinco mil plantas a un sol y luego ya nos hemos distribuido ciertas actividades contentos ellos contentos nosotros y todavía le hemos dicho el plus señor alcalde va a ser que nosotros te vamos a ayudar a plantar eso encima te vas a ahorrar también es y él feliz pues dijo ya profesor entonces les dejo los de adelanto ya de una vez te doy nos ha dado adelanto para comprar las semillas y lo hemos plantado él feliz nosotros lo hemos plantado alrededor de nuestro colegio ¿no? nada más listo entonces él feliz contento todos felices contentos y hace una bonita iniciativa créanme que los chicos como cuidaban sus plantas porque teníamos que eso dejar a nuestra comunidad cada uno regaba medía plantaba capaz algunas imágenes que hemos captado de aquel tiempo las únicas seis imágenes que he podido guardar y ahí está ¿y por qué no podemos hacer eso acá? reforestar decirle en realidad las municipalidades sí involucran ese gasto en cuidado del medio ambiente ¿por qué no podemos reforestar toda una calle de plantas nuevas? sí lo pueden hacer y así podemos cuidar el planeta ¿no? justo anoche conversando con el profesor Walter le decía profesor Walter hay ahora la clasificación de la basura ¿cómo es? orgánico e inor ¿no? ahora hay tres maneras de poder distribuir la basura ¿no? es orgánico inorgánico y ¿quién lo bota? ¿no? son tres tipos de desechos ¿no? ¿entendemos? ¿sí? ya muy bien y para finalizar me pasaría un montón de cosas para me gustaría esos proyectos que he desarrollado que está en Word pasarles a ustedes ¿no? pero acá he traído un montón de proyectos sesiones de aprendizaje no sé eso que me han pedido en el congreso encinas ¿no? en congreso encinas los profesores profesores entonces este mejor dicho lo grabo y ya les dejo allá ¿no? mire tómenle foto a esto si desean en internet pueden descargar estos programas arduino mini blog arduino luz son gratuitos ¿no? scratch todo eso tú pones este nombre lo descargas en internet ¿para qué te ayuda estos programas? te ayuda a entrar a algo importante te ayuda a vincular la tecnología vamos a hacer algunos ejemplos nada más de vínculo de la tecnología muy bien este es un juego que hemos desarrollado con los chicos este es un juego les comento que la universidad de Guadalajara cada bimestre hace un concurso de juego videojuegos donde todos los chicos del mundo pueden participar tú haces tu pequeño videojuego y participas los clasifican seleccionan 600 juegos seleccionan de 6 mil seleccionan solo 600 juegos y de ellos invitan a su universidad acá estamos ya no se nota mucho pero acá dice universidad de Guadalajara dice acá México acá arriba entonces hemos ido con los estudiantes porque solo por internet tú puedes presentar tu proyecto te seleccionan el proyecto y puedes tú participar en estos eventos los proyectos seleccionados son financiados por ellos mismos y lo publican en sus revistas hemos salido publicados en esta revista también por una idea bien interesante acá está el juego acá está el juego ¿qué cosa es este juego? este chiquito que está viendo uno de los grupos que está viendo los asteroides dice esto es mi comunidad esto es mi comunidad esto es mi escuela esto es Ayacucho Huancabelica Junín este es el río Apurímac N y el Mantaro y acá hay dos alumnos que están cazando estrellas y lo están llevando nuevamente a la tierra ahora lo vamos a abrir mejor ¿alguien quiere jugar? ¿alguien quiere jugar? creo que está por acá el juego antes que me vence el tiempo el contenido que ellos le han puesto es algo interesante ahorita se está abriendo el juego ahí está ahí está yo no tengo que a ver ¿quién quiere jugar? a ver que me ayude maestra ¿quiere jugar? ¿alguien? ¿sí? le voy a regalar el juego el CD a ver ¿quién sale mejor? y acá está ¿quién quiere ver? ya salga maestra a usted le voy a obsequiar todo el contenido entonces listo así a ver no va a permitir usted que caigan las estrellas acá con su mano con su cabeza muy bien ahí miren solo tenemos que movilizar estos códigos nada más maestra está perdiendo usted ¿qué pasa? muy bien ahí está solo es díganme en la escuela no podemos hacer esto esto es creatividad mira crea muy bien ya maestra en el nivel 1 usted ya acaba de perder muy bien toma toma muy bien muy bien maestra pero ¿por qué hace esto? esto no es hacer solo un juego sino que este estudiante este estudiante me cuenta ¿cómo has creado hijo este juego? porque yo les enseño a que baje la ficha a que haga esto tú créalo tu cerebro tiene que crear y él me dice profesor este juego lo he creado para mi papá ¿por qué para tu papá? porque mi papá siempre me ha dicho hijo algún día voy a agarrar las estrellas y este va a ser su regalo de cumpleaños de mi papá ahora mi papá va a poder agarrar las estrellas que están arriba este es mi papá cuando me dijo eso realmente el contenido mejor lo bajo ¿no? carambas quiere seguir jugando acá claro tengo como 30 juegos diferentes ¿no? de los chicos pero este juego fue seleccionado en esta revista y nos dijeron vénganse a México por favor miren ¿es difícil hacer esto? no es difícil colegas tenemos que arriesgar o manejen su scratch sencillo hay otros juegos de la rosita que al osito el otro que si se puede hacer eso entonces es parte de la imaginación y voy concluyendo en que si se puede trabajar muchas cosas hay que arriesgarnos a utilizar la tecnología y esos jueguitos me pareció tan importante tan importante que diga eso esas estrellas profesor quiero creo que ha sido muy muy importante en ese en ese momento siguiente ah bueno estos son ya temas este ¿se acuerdan a Tomás Alva Edinson su historia? otro científico bueno ya no lo he puesto por cuestión de tiempo se llama Nicolás Tesla y este científico cuando tú lees sus fórmulas te ayudan a hacer algo a ver acá está un estudiante que nos cuente el mismo lo que ha hecho ¿no? buenas tardes desde acá tenemos un prototipo para poder encender a ver de nuevo vamos creo que no está corriendo el video buenas tardes desde acá tenemos un prototipo para poder encender un foco sin cables entonces aquí le vamos a mostrar se puede hacer energía inalámbrica ¿no? encender un foco sin cable ¿no? ese es otro proyecto con este muchacho mi nombre es Henry soy miembro del centro de investigación hola mi nombre es David yo mi compañero hemos creado este prototipo ¿para qué? para poder observar si la madera de la tierra está en buenas condiciones para la planta si nosotros observamos que el LED no es muy acelerado nos quiere decir que la humedad de la tierra está apta para la planta en cambio si observamos que el LED está muy acelerado significa que la humedad de la tierra está en malas condiciones para la planta seguido de esto voy a pasar a experimentar este es un juego de luces que han hecho ¿no? como podemos observar aquí el LED no es muy acelerado lo que significa que la tierra que la mudada de la tierra está en buenas condiciones para la planta acá tenemos el carrito solar y se trasladará con la energía del sol y en la sombra se detendrá este es un brazo electrónico ortopédico bueno hay un montón de proyectos que se pueda trabajar desde nuestras escuelas cuando investigamos como profesores cuando hacemos como profesores y sobre todo cuando le sacamos la etiqueta del 0 al 20 y le decimos tú abajo pero no pero si tu cerebro está tengo que acabar mi unidad de aprendizaje acá el lunes a las 5 de la tarde ya no hay espacio para pensar tenemos que reflexionar bueno donde donde vivimos nosotros no sé si se nota acá en el medio de este cerro que está acá cerca al cielo ahí estamos nosotros no se nota muy bien pero ahí hay una escuelita ahí ahí mismo si ahí mismo estamos cualquier cosita ahí me encuentran dentro de esta escuelita mi laboratorio todo reciclado no más botellas pintura cables cucharas lo que para algunos es basura para nosotros es diamantes no sea radios viejas eso es porque nosotros pensamos que con pizarra y carpeta y plumón y cuaderno se desarrolla competencias así no se desarrolla no no entonces bueno acá ustedes pueden ir a ese laboratorio con los chicos sus proyectos son tantos proyectos y bueno ellos son sus padres no ellos son sus padres les comento que en mi comunidad hay ceviche de cuy no hay ceviche de cuy aquí está entonces cuando un papá te dice profesor 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 este es mi hijo ayúdalo pues esa es la mejor motivación que tenemos los profesores ¿no? eso es lo mejor y ya te olvidas de las calificaciones absurdas y empiezas no a aprobar o desaprobar empiezas a enseñar con un sentido y eso es lo que hacemos en el braen hay mucha comunidad nativa campesina oriunda que caminan que labran como todo nuestro país lo bonito de trabajar en esta comunidad es gente también que te dice muchas gracias y eso es lo bueno así iniciamos el año y así acabamos el año ¿no colegas? es nuestra función y les dejo una frase ¿no? seamos felices total locos ya estamos pues ¿no? esos somos los profesores de educación pública colegas gracias por su tiempo gracias 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 colega hola 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 bien muchas gracias colega Walter Velásquez el agradecimiento de los maestros que se han congregado hoy día muchos de ellos representativos del magisterio liberteño de las diferentes provincias les vamos a pedir unos minutos no moverse gracias